Porque el juego no ha terminado Parchís La aventura a punto de comenzar Una hora con la música que sigue conquistando generaciones Parchís La aventura a punto de comenzar Entra en acción Entra en acción Todo está dispuesto para comenzar Ya dejamos de soñar Nuevas aventuras vamos a encontrar Solo hay que empezar Canta con nosotros Salta, corre, escapa Prepárate pues pronto Hay que entrar en acción Entra en acción Y verás Como todo cambia Entra en acción Lograrás Todo lo que sueñas Entra en acción Y verás Como todo cambia Entra en acción Lograrás Todo lo que sueñas Entra en acción No nos detecamos Todo a punto está Enfallamos emoción Todos nuestros bares Serán realidad Hay que entrar en acción Baila con nosotros Baila con nosotros Ríe, nada y vuela Diviértete pues pronto Hay que entrar en acción Hay que entrar en acción Entra en acción Y verás Como todo cambia Entra en acción Lograrás Todo lo que sueñas Entra en acción Y verás Como todo cambia Entra en acción Lograrás Todo lo que sueñas Entra en acción Entra en acción Todo está dispuesto para comenzar, ya dejamos de soñar Nuevas aventuras vamos a encontrar, solo hay que empezar Canta con nosotros, salta, corre, escapa, prepárate pues pronto, hay que entrar en acción Entra en acción y verás como todo cambia Entra en acción, lograrás todo lo que sueñas Entra en acción y verás como todo cambia Entra en acción, lograrás todo lo que sueñas Entra en acción Muy buenas noches a todos mis amigos Ya estamos nuevamente por aquí para disfrutar de dos horas de recuerdos De buena música, de mucha buena plática, uno que otro chismecito Y sobre todo con mucha alegría y mucho ánimo para comenzar este fin de semana Ya estamos a mediados de este mes de octubre Y casi casi a un pasito de celebrar el cumpleaños de nuestras dos queridas princesas de colores Que ya pues es la próxima semana Y pues desde esta semana vamos a comenzar por aquí a festejar A estas dos princesas que tanto queremos A nuestra querida Yola y nuestra querida Gema Que pues ya están a nadita de comenzar un nuevo año de vida ¿Qué les parece? Y qué año, eh Qué año están empezando con el pie derecho Con todo lo que está llegando Y más, más que está por venir todavía Pero pues vamos a comenzar como siempre con los saluditos para todos nuestros queridos amigos Comenzamos con A Nuestras queridas Erika Ibero Andrade Edith de la Paz Eugenia Solano A Luzaga Bertalicia Navarro A Ruli A Mabel Arevalo Ema Campos Rocío Zamarroni Alejandra Palacios Nora Torres A Oscar A Esperanza Encarnación A Laura Matz A Mercedes Gómez A Héctor Muro A Fernando Guadalupe Valera Carolina Cantillo Nuestra querida Anabel Mario Alberto Hugo Carrillo A Dani A Polinario Rentería Álvaro Núñez Anita Figueroa A Ramones A Nati Y sus papis Félix y Dominga A Janet Pérez Axel Castellano Angélica García Angélica Ruiz A Jaime Rodríguez Sus sobrinitos Yamile y Josué Y a nuestra querida amiga Nelly Bienvenidos todos ustedes Y pues vamos a comenzar con algo de música ¿Qué les parece? Bienvenidos todos En el bosque una mañana reunidos en consejo para discutir que hallar la solución Se encontraban cuatro ciervos, ocho lobos, tres conejos y hasta siete renajos y un moscón El problema no era chico pues el propio señor búho se encontraba presidiendo la sección Y resolvieron que en el río ya no pueden beber agua ni lavarse porque está su temarrón Y decidieron construir una piscina para así poder tomar de vez en cuando un chaputón Señor búho por favor díganos ¿Qué es lo que ha pensado usted? Pues la cosa no es tan fácil y tendremos muchas fuerzas y nos sale todo bien Señor búho por favor díganos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues la cosa no es tan fácil y ahora falta mucha maña para rematarla bien Empezaron enseguida por cavar un agujero tan profundo que cabía un batallón Pero pronto oscarabajos, lagartijas y gusanos protestaron por la siguiente misión Por su parte los castores con los topos y turones discutían todo el día sin parar Ay madre mía que si tía que si mía pero el caso es que la obra no va a acabar no señor Y luego forman el seguizo en el invento y aunque hicieran más intentos no tuvieron que dejar Señor búho por favor díganos ¿Qué es lo que ha pensado usted? Pues la cosa no es tan fácil y tendremos muchas fuerzas y nos sale todo bien Señor búho por favor díganos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues la cosa no es tan fácil y ahora falta mucha maña para rematarla bien Pero un día se enteraron por un cuervo por lanchín que se vendía un buscazo atrás del lugar Como cantar de muchos pasos mariposas que son lagos y por supuesto un río limpio y a cenar Las hormigas generosas ofrecieron sus horas que guardaban con tantísima ilusión Y allí se fueran muy felices y contentos, grandes chicos y pequeños Cuala fiesta que se armó Y desde entonces al llegar la primavera se reúnen bajo la voz recordando esta canción Señor búho por favor díganos ¿Qué es lo que ha pensado usted? Pues la cosa no es tan fácil y tendremos mucha suerte si nos sale todo bien Señor búho por favor díganos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues la cosa no es tan fácil y ahora falta mucha maña para rematarla bien Señor búho por favor Si buscas una tierra prodigiosa Aquella que llamaban el Eder América es el nombre de esta tierra Y de ella hasta las flores son de miel Hay pasajes de colores que se mezclan El verde de la selva que la envuelve La luz del antiflano que le llega Y el calor de su río se la mete Esto es América 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 Esto es América Un paraíso sin igual Aquí tenemos muy buenos amigos Aquí todos nos quieren como hermanos Un pueblo que nos une con la sangre Así se mueve el panoamericano De México el recuerdo de apatío El río de Corojo y Venezuela El canto evocador de un argentino La regresión de una suerte si vena Esto es América 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 Esto es América Un paraíso sin igual Si escuchas un characo y un bombito Una barra, una guitarra y una quena Las voces de una raza milenaria Que cuentan que llegaron de una estrella A todos los amigos que hablan hispana La es un barco de nuestro país Yo dije que mi casa es nuestra casa Y de esos muchos besos de partir Esto es América 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 Esto es América Un paraíso sin igual Eso es América Esto es América Un paraíso sin igual Esto es América América, América, esto es América, un paraíso sin igual, esto es América, América, América. Es la fiesta sin recurso, la que tanto nos agrada, y remata un año entero sin selección, sin trabajada. Dejaremos nuestras aulas, los deberes y lesiones, y entre todos pasaremos unas buenas vacaciones. Nada de matraca, nada de problema, ciencias naturales, tengo que ir sociales. Nada de matraca, nada de problema, ciencias naturales, esto es una lata. Ya terminan nuestras clases, y aunque estamos tan a gusto, unos meses sin problemas, no serán ningún discurso. Viviremos unos días, en completa libertad, pobrecitos nuestros padres, los que van a soportar. Nada de matraca, nada de problema, ciencias naturales, tengo que ir sociales. Nada de matraca, nada de matraca, nada de problema, ciencias naturales, tengo que ir sociales. Nada de matraca, nada de matraca, nada de problema, ciencias naturales, esto es una lata. Y continuamos con más saluditos para más amiguitos de esta gran, gran familia que estamos formando por aquí. Tenemos a Ramón Chávez, a Ricardo Asencio, Nadia Rivera, Alexa Pérez, Marite Pantla, Olga Palazuelos, a Mabel, a Mayra, a Pablo, Oscar Sánchez, Gurra Mírez, Ángel Gascón, Pedro Sánchez, a Suji, a Sonia, a José Carlos, a Jastache, Claudia Hernández, a Claudia Hernández, a Elizabeth Gaona, a Marcos Marchand, a Favis Palomeque, a Almats, Marisela Sandoval, Luis Ramón Pérez, Héctor Torres, a Margarita Valdés, a Luz Alfaro, a Guadalupe Morales, a Carmen, a Osvaldo, a Toñi Cervantes, a Dalia Amaro, a Ana Luisa, a nuestro amigo Israel, a nuestros amigos Ángel, Doku y a Pepe, a Consuelo y a Héctor Ríos de Torreón, que por cierto nuestro amigo Héctor Ríos cumple años el día de mañana y aprovechamos para mandarle un abrazo y una felicitación de parte de toda la familia del programa, esperemos que lo pase muy muy bien, que nos guarde pastel y para él y para todos los que están celebrando esta semana algún aniversario, algún cumpleaños, no sé, cualquier cosa que estén celebrando va para todos ustedes con mucho cariño la siguiente canción. ¡Felicidades! 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 ¡Te deseamos con esta canción! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades! 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 Feliz Desde el día en que naciste Has sido siempre y serás Una adicción para todos De nuestra felicidad Tu fiesta de cumpleaños La vamos a celebrar Unidos a tu familia Todos vamos a cantar Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desean tus amigos de partir Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desean tus amigos de partir Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desean tus amigos de partir Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Todos los años creamos un real y feliz Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz Unirnos con tanta dicha y felicitarse a ti Vemos con mucha alegría, vamos juntos a jugar Y por los dos de sus velas, todos vamos a cantar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus amigos de partir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus amigos de partir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus amigos de partir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos te deseamos, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz Un bonito mundo, supiste levantar, solo con un lápiz y un poco de ilusión. Y la fantasía de tu imaginación, en mis personajes se hizo realidad. Cuántas ilusiones que te hace a volar, por todas las rutas que van al corazón. Ya que el Inglaterra son pura realidad, los más bellos cuentos, los héroes de ficción. Querido Walt Disney, con tu fantasía, quisiste a los niños vivir con alegría. Porque creaste costumbrete, un mundo sonriente y sin rencor, un mundo de amor. Todo es posible, aquí existe Walt. Vuelo a un elefante, es un buen orejón. La bella durmiente, por fin se despertó, y los tres cerditos, el lobo amigo son. Un aristo gato, viaja en Outer Tops, y el pato donas, con Daisy baila un croc. En un barco chico, pinocho surta al mar, y entre las estrellas, veloja y del pan. Querido Walt Disney, con tu fantasía, quisiste a los niños vivir con alegría. Porque creaste costumbrete, un mundo sonriente y sin rencor, un mundo de amor. Querido Walt Disney, con tu fantasía, quisiste a los niños vivir con alegría. Porque creaste costumbrete, un mundo sonriente y sin rencor, un mundo de amor. La, 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 la. Pedalea, pedalea, pedalea Mi bici es curiosa, actúa cualquier cosa Nunca se me pincha, es fenomenal Me pongo adhesivos, parecen deportivos Y limpio las dos ruedas, aún me corren más Pedalea, pedalea, pedalea Pedalea, pedalea, pedalea Mi bici es un super radio Mi bici es la más veloz Mi bici atraviesa el sarco Yo con ti soy un campeón ¡Campeón! 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 ¡Prime! ¡Prime! ¡Ra! 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 Me metan mis amigos, prueban bien rapidez La tengo preparada, seguro ganaré Pedalea, pedalea, pedalea Pedalea, pedalea, pedalea Pedalea, pedalea, pedalea Pedalea, pedalea, pedalea Mi bici es curiosa, actúa cualquier cosa Nunca se me pincha, es fenomenal Me pongo adhesivo, parecen deportivos Y limpio las dos ruedas, aún me corren más Pedalea, pedalea, pedalea ¡Vamos todos! Pedalea, pedalea, pedalea Mi bici es un super radio Mi bici es la más veloz Mi bici es también pensando Con mi bici soy un campeón ¡Campeón! 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 ¡Prime! ¡Prime! ¡Ra! 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 Me retan mis amigos, prueban bien rapidez La tengo preparada, seguro ganaré Pedalea, pedalea, pedalea ¡Vamos todos ya! Pedalea, pedalea, pedalea Pedalea, pedalea, pedalea ¡Vamos todos! Pedalea, pedalea, pedalea Pedalea, pedalea, pedalea ¡Vamos todos ya! Pedalea, pedalea, pedalea Pedalea, pedalea, pedalea Pues mis niños, les comento que esta semanita hubo, pues quizá aún pocas novedades parchizas Pero pues muy importantes porque ya nuestros queridos Frank y Tino ya están por ahí renovando nuevamente sus rutinas de ejercicios en el gimnasio Han estado posteando en sus cuentas de Instagram fotos de que ya están por ahí ejercitándose, retomando la rutina Porque pues ya está a la vuelta de la esquina este próximo concierto que va a ser en Guadalajara Ya estamos pues a un mes y días de que se lleve a cabo Y todos pues ya esperando, esperando que llegue ese momento porque ya sabemos que pues están próximos a venir Están próximos a repetir nuevamente ese ciclo que tanto disfrutamos con el concierto de Monterrey La llegada de todos aquí a México Pues su participación en diferentes eventos No sé ahora a dónde los vayan a invitar porque me imagino que pues igual serán invitados en alguno que otro lugar Y los ensayos y volver a revivir toda esa adrenalina de verlos juntos nuevamente con toda la compañía Lo que vayan compartiendo que pues ya saben que vamos a irlo comentando y a irlo compartiendo en las redes Y ya se empieza a sentir un poquito esa emoción nuevamente Qué padre ¿no mis niños? Y eso lo vamos a vivir creo yo mucho de aquí a... Esperemos que sea mucho tiempo, un año, dos años, no sé El tiempo que sea pero siempre va a ser lindo porque vamos a estar reviviendo ese ciclo una y otra vez Y nosotros pues más que felices Con el suiz de mi colegio A cantar y bailar Con el suiz de mi colegio Todos los alumnos de mi curso bailan sus enloquecidos en los ratos de recreo Hay dos profesores que se apuntan porque al suiz lo han aprendido en sus tiempos del colegio Al final de justo hay un concurso y mi clase finalista campeonato del colegio Y eso está muy claro amigo mío hay que echarse en el bolsillo ese título y su premio Wistwist Campeonato sin de gusto Wistwist Campeonato del colegio Wistwist 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 En los tiempos de colegio Al final de curso hay un concurso Y mi clase final es el campeonato del colegio Eso está muy claro amigo mío Que casen el bolsillo Este título es un premio Campeonato fin de curso Campeonato del colegio Profesores y estudiantes A compartir el mismo tecio Profesores y estudiantes A compartir el mismo tecio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio Con el twist de mi colegio La otra noche el sueño extraño me ocurrió Donde que estaba en un país Busticolor Las frutas eran de color azul y rosa En cada esquina de la calle Había una hoja Y fuimos todos los amigos de ilusión A visitar un laberinto de cristal Y a ver el foto donde dicen que se escuchan Todas las noches unas viven a cantar Yo cae, yo cae, yo cae, yo cae Y cantando yo cae, yo cae Y disfrutando lo mejor de la ciudad Yo cae, yo cae y mi loco que me toca Que divertido es este juego tan chispán Iba con un puente viejo grito que soñaba Con un filete de cerneras y patatas Y al joven piso de la mitad se intentaba Con vencer a una farola que la amaba Y al referente de mi gente le apoyó No le dejamos que estudiara mi flecón Y a la búsquita de Carlitos no enterramos En esta cárcel de un fe de portegón Yo cae, yo cae, yo cae Y cantando yo cae, yo cae Estoy visitando lo mejor de la ciudad Yo cae, yo cae y mi loco que me toca Que divertido es este juego tan chispán Yo cae, yo cae Y cantando yo cae, yo cae Estoy visitando lo mejor de la ciudad Yo cae, yo cae y mi loco que me toca Que divertido es este juego tan chispán Yo cae, yo cae y mi loco que me toca Y cantando yo cae, yo cae y mi loco que me toca Y cantando yo cae, yo cae y mi loco que me toca Mi voz amigo sostendrás En la rama Tu gran futuro no hablarás En la rama En la rama En la rama Tu parte así protegerás En la rama Con tu informe de oficial En la rama Las chicas tú desnumbrar En la rama En la rama Siempre sobran aventuras Y que tú Y es pronto Serás oficial Sigue tu camino Que ese es tu destino En la rama Lo hallarás Puede que tú creas Que eres tan muy joven No te debes preocupar Pues esperaremos Y te ayudaremos Y un marino tú verás En la rama Los siete mares surjarás En la rama Nuevos amigos lo tendrás En la rama Tu gran futuro labrarás En la rama En la rama En la rama Tu parte así protegerás En la rama Con tu informe de oficial En la rama Las chicas tú desnumbrar En la rama 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 En la hermana, los pies de mares surjarán En la hermana, nuevos amigos obtendrán En la hermana, su gran futuro labrarán En la hermana, en la hermana, en la hermana Tu parque a ti protegerás En la hermana, con tu uniforme de oficial En la hermana, la chica su de su No sé si ustedes recuerdan o si hayan dado cuenta por ahí De que en días pasados estuvieron comentándose en diferentes páginas En diferentes medios sobre la salud de Odiseo Vichir El esposo pareja de nuestra querida Yolanda Y haciendo comentarios un poquito desagradables Digamos, en cuanto a su estado de salud Que efectivamente parece que tuvo por ahí un pequeño problema Desde que estuvo Yolanda por ahí en Monterrey Incluso, pues allá tuvo que regresar rápidamente Porque parece que, pues, él estaba Estaba un poquito delicado Y se empezaron a hacer muchas especulaciones En el sentido de que si era tal o cual cosa Y cosas, pues, la verdad Bastante desagradables Por fortuna, esta semana Odiseo Postea en su cuenta de Instagram Un comunicado de prensa En donde hace la aclaración De que Lo que le pasó fue simplemente Un exceso de trabajo Una carga de estrés tremenda Que, pues, derivó en Una situación De salud Que lo obligó, pues, a Tomar las cosas con un poquito más de calma Estar un poquito, unos días en el hospital Y mientras lograban Estabilizar su organismo Que se descompensa un poquito Pero, pues, nada que ver Con todo lo que estuvieron manejando Los medios ya En relación a que Pues estaba muy mal Que, en fin Cosas muy, muy, muy feas Que por suerte no fue así Y qué bueno que Se dio el tiempo Y que se dio, este Pues la atención de De hacer eso Para aclarar todos esos rumores Yo por eso les comento, mis niños No hay que hacer mucho caso De lo que vemos por ahí De pronto Porque Pues ya sabemos Que hay mucha prensa sensacionalista Hay muchas páginas Que se dedican A explotar el morbo De la gente Entonces Pues mientras no tengamos Ahora sí Que una Declaración de fuente oficial Pues no hacerle mucho caso No hacerle mucho caso No darle mucha difusión A ese tipo de De publicaciones Porque lo único que hacen Es perjudicar Al artista En este caso Pues a Odiseo Y a Yolanda Y pues de ninguna manera Queremos eso Así es que Pues ya sabemos Que él está bien Incluso pues Los vimos por ahí Ya en un En un estreno De una obra Que lo vamos a comentar En el siguiente bloque Porque también Quiero comentarles Ese detalle Por suerte Ella está bien Su salud está estable Y sobre todo No es cierto Todo eso Que se rumoreaba Pues no No Definitivamente No demos Oídos a ese tipo De chismes Mis niños De chismes Vivo a mi aire En la Dolce Vita Todo me sale ok Caballos tenis En la Dolce Vita Uh, vacaciones Qué guay Guategués Partís La Dolce Vita Estoy echando guay Cómo me gusta La Dolce Vita Coge mi moto A full Costa del sol El hombre Se ve amanecer Roma, New York Me voy al festival Hey No me lo pierdo No Hey No me lo pierdo No Yo vivo a tope La Dolce Vita En mi mundo No hay ley Y vista Y vista ¿Qué tal la Dolce Vita? Hoy es mejor que ayer Me vuelve loco la Dolce Vita Oh baby Qué emoción Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz en la Dolce Vita Coche a su moto Costa del sol El hombre Se ve amanecer Roma, New York Me voy al festival Hey No me lo pierdo No Hey No me lo pierdo No Yo soy feliz No me lo pierdo 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 Yo no me canso de Dolce Vita Hola, ¿qué tal, good bye? Volar en lletas, la Dolce Vita Ah, me encanta viajar Bailemos juntos la Dolce Vita Dar vueltas sin parar Vivamos juntos la Dolce Vita Millas de mundo azul Costa del Sol En Londres se ve amanecer Roma, New York Me voy al festival Ey, no me lo pierdo, no Ey, no me lo pierdo, no Costa del Sol En Londres se ve amanecer Roma, New York En casa nos tragan Mi forma de vivir Todos con la guitarra Cuando soy feliz Bailar es más fácil El tris y el rock and roll Se tira el calor de su ritmo Que me hace estación Soy un rock and billy river Por la visión Se gusta que me venden Siempre digo no Y todos me divierten A bailar el rock En la mano de la fiesta Rock and billy river soy yo Son cuatro palabras Son cuatro palabras Escucha por favor Salen de mi alma Ven aquí mi amor Vaba quererte Y saber por qué En mi corazón Ha nacido una nueva ilusión Salen de mi alma Por la visión Se gusta que me venden Siempre digo no Y todos me divierten A bailar el rock El alma de la fiesta Lo que vive en el rock soy yo De casa no traigan Mi forma de vivir Toco la guitarra Cuando soy feliz Bailar es más fácil De su y de otro cantor Sentir el calor De su ritmo Que gran sensación Soy un rock and billy river Por la visión Si gusta que me venden Siempre digo no Y todos me divierten A bailar el rock En la mano de la fiesta Rock and billy river soy yo Soy un rock and billy river Por la visión Si gusta que me venden Siempre digo no Y todos me divierten A bailar el rock El alma de la fiesta Rock and billy river soy yo El alma de la fiesta Rock and billy river soy yo El alma de la fiesta Rock and billy river soy yo Somos hijos de la fantasía Vamos en el tren de la alegría Cruzamos todo el mundo en un momento Volamos tan deprisa como el viento Somos ejércitos del alma Frutos y flores del amor No miramos razas ni colores Unidos soñaremos Y juntos cantaremos Oh mamá Te explico como han hecho nuestra hermosa ciudad Oh mamá Las calles son azules Rascacielos no hay Oh papá mamá Vivimos en la calle La felicidad Oh papá mamá Un sitio allí tendréis En nuestra hermosa ciudad Al poder volar a las estrellas Las historias ya no son aquellas Tancanieves no tienen fortuna Pues hoy se marca el chicle hasta en la luna Los robots ya beben Coca-Cola Son los tiempos de la nueva ola Esta vida pasa tan deprisa Oh mamá Te va la primavera Y el tiempo no te espera Oh mamá Te explico como han hecho nuestra hermosa ciudad Oh mamá Hará real su sueño de felicidad Oh papá mamá Se baila y se canta sin que importe la edad Oh papá mamá Vayamos todos juntos hacia nuestra ciudad Oh papá mamá Oh papá mamá Oh papá mamá Se baila y se canta sin que importe la edad Oh papá mamá Vayamos todos juntos hacia nuestra ciudad Oh papá mamá Oh papá mamá Se baila y se canta sin que importe la edad Oh papá mamá Vayamos todos juntos hacia nuestra ciudad Continuando un poquito con lo que dejamos pendiente en el bloque anterior El día de antier fue el estreno del musical Chicago Y Yolanda y Odiseo estuvieron por ahí Ellos muy guapos, muy elegantes Estuvo posteando Yolanda por la tarde en su cuenta de Instagram Pues como le estuvieron peinando, le estuvieron maquillando y todo Y quedó guapísima Ella es guapísima Y bueno estaba despampanante Y algo de lo que me llamó mucho la atención en las fotos que empezaron a aparecer por ahí Fue verla con Odiseo Un Odiseo pues bastante entero Muy bien físicamente Y ella pues que puedo decir guapísima Pero hay muchas fotos en donde wow se ve hermosísimo la pareja En especial una foto en donde lo están entrevistando a Odiseo Y ella lo está viendo pero lo está viendo con una cara de amor Con una cara de felicidad, de alegría, de mujer enamorada Que wow a mi me encantó esa fotografía Yo pienso que ya la deben haber visto por ahí porque ha circulado por todos los grupos y las páginas Y de verdad, de verdad es una foto bien bonita Además de que por ahí aparecieron ya una serie de fotos también de ellos juntos Y en todas pues se nota, se nota ese amor, se nota ese encanto que tienen como pareja Sobre todo Yolanda lo ve con una mirada, con una sonrisa Y él bueno que les digo no Sabemos que es una pareja muy bonita Que ellos pues tienen ya su buen tiempo juntos Y que bonito no, que bonito que todavía sigan así tan enamorados Y proyectando toda esa alegría Todo ese amor que es que se tienen Que lindo, de verdad a mi me da muchísimo gusto Porque bueno nosotros queremos muchísimo a Yolanda Y verla así de feliz, verla así de enamorada Y con un hombre que la ama y que la adora Pues que más podemos pedir para ella, ¿no creen? ¡Suscríbete! 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 Se me tiende la cara, me tiemblan las piernas y no puedo ni andar No se me ocurre nada para contarte, se me traba la lengua y no puedo ni hablar Y aunque me guste así pienso en ti todo el tiempo Y tu sonrisa no me deja nunca en paz Por más que intento acercarme a ti un momento Nunca me despido a tiempo, siempre te dejo escapar Si tu me miras no se que hacer, si tu me miras que puedo hacer Cuando me miras se me encienden las bombillas que me gustan y echan chispas los cables sin querer Todos los días al salir de la escuela te espero en la puerta hasta verte venir Quiero contarte todo lo que pasa pero cuando me miras te tengo que ir Y aunque me guste así pienso en ti todo el tiempo Y tu sonrisa no me deja nunca en paz Por más que intento acercarme a ti un momento Nunca me despido a tiempo, siempre te dejo escapar Si tu me miras no se que hacer, si tu me miras que puedo hacer Cuando me miras se me doblan las rodillas que me cruzan y echan chispas los cables sin querer Si tu me miras no se que hacer, si tu me miras que puedo hacer Cuando me miras se me encienden las bombillas que me cruzan y echan chispas los cables sin querer Si tu me miras no se que hacer, si tu me miras que puedo hacer Cuando me miras se me doblan las rodillas que me cruzan y echan chispas los cables sin querer El duende del amor temprano despertó Como una flor muy blanca en primavera Dos niños se miraron y fue Dios que un mundo de campanas les brindó En Buenos Aires dos niños se miraron y fue Dios que un mundo de campanas les brindó En Buenos Aires Pequeño gran amor y un juramento Que el cielo acarició con su silencio Pequeño gran amor y un juramento Y fueron dos gorriones pequeñitos a volar por la ciudad El duende del amor temprano despertó Y en la inocencia tibia de sus manos Y en la inocencia tibia de sus manos Vistieron de cristal su corazón Y el viento una canción les pareció En Buenos Aires Vistieron de cristal su corazón Y el viento una canción les pareció En Buenos Aires Pequeño gran amor y un juramento Pequeño gran amor y un juramento Y fueron dos gorriones pequeñitos a volar por la ciudad Pequeño gran amor y un juramento Somos buenos compañeros Desde cursos ya pasados Unidos vamos creciendo Nuestra amistad va aumentando Al salir de nuestras clases Regresamos paseando Nos contamos muchas cosas Somos felices soñando Cuando por la tarde la veo marchar Algo en mi pecho parece extrañar Va pasando el tiempo y aquella amistad Se va transformando en algo ideal En algo ideal Ella es mi chica idea Ella es mi chica idea Ella es mi chica idea O la miro de otra forma O la miro de otra forma Mucho más en ella Y al tomarla de la mano Yo me siento muy feliz Algo extraño Algo extraño me sucede La miro con emoción Y el eco de sus palabras Y el eco de sus palabras Siento en mi corazón Cuando por la tarde la veo marchar Algo en mi pecho Algo en mi pecho parece extrañar Va pasando el tiempo y aquella amistad Se va transformando en algo ideal En algo ideal Ella es mi chica idea 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 Nuestra querida ficha azul Recuerden que acaba de abrir una página Para todos los fans Porque en su cuenta que él tenía Pues ya no le permiten agregar más gente Entonces optó por hacer lo mismo que hizo Yolanda Que fue abrir una cuenta alterna Una página alterna Para poder aceptar a más gente Y para poder estar más cerca de todos sus fans Ustedes yo me imagino Que ya le dieron like a esa página Que ya la están siguiendo Y que ya están viendo Todo lo que nos está compartiendo Y si no lo han hecho Pues ya se están tardando En darle like En buscarla Recuerden en el programa pasado Dejamos el enlace De esa página En la descripción del video Así es que pueden buscarlo ahí Si no lo ubican en Facebook Directamente Para que lo sigan Y para que el número De sus fans De sus amigos Vaya creciendo Todavía más Acuérdense que somos Ángeles Azules Y nuestro General Azul Espera que todos Todos lo sigamos Igual también acuérdense De suscribirse Los que no lo hayan hecho Al canal de Yolanda Que es Anda Yolanda Porque en cuanto Se cumpla La meta que ya fijó ella De los diez mil suscriptores Que ya está a una nadita Va a hacer este sorteo De las camisetas Y si quieren participar Pues tienen que pertenecer Al canal Así es que todos a darle like A poder comentar A poder Pedir saluditos Y demás Acuérdense que ya lee Todos los comentarios Que le dejan en sus videos Y en base a eso Crea los programas De saludos Así es que si quieren ustedes Un saludito En alguno de los programas Que va a ser de saludos Pues ya saben A donde se tienen que dirigir Además de que nos ha prometido Que el siguiente programa Lo va a dedicar A un detrás de cámaras De lo que fue El concierto de Monterrey Yo me imagino Que no se lo quieren perder Así es que mis niños Los que todavía No se hayan suscrito Que yo creo que ya deben De ser muy poquitos O los que apenas se van enterando Pues córranle a suscribirse Córranle Hay que seguir a Frank Hay que seguir a Gema También en sus redes sociales A Tino Ahorita imagínense Tenemos ya 4 de 5 Que están con sus redes abiertas Para todos nosotros Y para que podamos comunicarnos con ellos Que nos comparten cosas muy bonitas Y no podemos perder esa oportunidad Mis niños Todos a seguir las redes sociales De nuestras queridas fichas Hoy me levanto nerviosa y contenta Na 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 No tengo sueño No tengo sueño ni tengo pereza Na 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 Quiero ponerte bonita y coqueta Para gustarte y que tú me quieras Porque todo cambia con él Sábado Sábado, sábado, día feliz Sábado, sábado, día feliz Vuelvo a verte así Sábado, sábado, sólo estoy yo Todo el día para nuestro amor Toda la semana estoy pensando en ti De la clase a mi casa sin salir De la clase a mi casa sin salir Solo hablando por teléfono No tenemos otra solución Pero todo cambia con él Sábado, sábado, día feliz Vuelvo a verte así Na 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 Oigo la voz de mi madre que llega Na 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 Tomo el café sin moverlo siquiera Na 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 En el espejo me doy un repaso Miro el reloj Me estarás esperando Porque todo cambia con él Sábado, sábado, día feliz Vuelvo a verte así Sábado, sábado, sólo estoy yo Todo el día para nuestro amor Toda la semana estoy pensando en ti De la clase a mi casa sin salir Solo hablando por teléfono No tenemos otra solución Pero todo cambia con él Sábado, sábado, día feliz Vuelvo a verte así Na 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 Sábado, sábado, día feliz Vuelvo a verte así Sábado, sábado, sólo estoy yo Todo el día para nuestro amor Sábado, sábado, día feliz Vuelvo a verte Tu casa, un auto en la esquadera Va sin maquillaje Pues tus manos No te dejan Ir pintada por la calle Nos haremos un cubata Muy bien preparado Con hielo y quinebra Y en un rincón de la casa Después de besarnos Te veremos bella Salremos a la terraza Formaremos solo un cigarrillo a pedias Y todos dirán que tengo más suerte Que nadie por ligarte, nena Pasarán las horas pronto A las diez de casa Tú tienes que estar Yo te llevaré mi moto Para que pueda llegar En la esquina de tu calle Solo un hasta luego Y un beso fugaz Yo te esperaré el domingo Para volverte a besar Nos haremos un cubata Muy bien preparado Con hielo y quinebra Y en un rincón de la casa Después de besarnos Te veremos bella Y al revés Salremos a la terraza Formaremos solo un cigarrillo a pedias Y todos dirán Que tengo más suerte Que nadie por ligarte, nena Nos haremos un cubata Muy bien preparado Con hielo y quinebra Y en un rincón de la casa Y en un rincón de la casa Después de besarnos Te veremos bella Salremos a la terraza Formaremos solo un cigarrillo a pedias Y todos dirán Que tengo más suerte Que nadie por ligarte, nena Nos haremos un cubata Muy bien preparado Con hielo y quinebra Y en un rincón de la casa Después de besarnos Te veremos Tenemos una idea Muy super divertida Si quieres apuntarte Lo tarde estás de prisa Nos vamos a escapar Y nos vamos a cazar Pero hoy no es en la selva Hoy es en la ciudad No cazamos leones Ni tigres ni elefantes Que si son peligrosos No molestan a nadie Cazamos a los ases De la velocidad Que son más peligrosos Y abundan mucho más Hoy está señor El peatón Tiene razón Mi preferencia En el motor Y por favor Compréndalo Tenga paciencia Respecte las señales Que para algo están hechas Conduzca por la calle Siempre por la derecha Vamos a poner orden En la circulación Y a ser los defensores El pobre peatón Si es loco del volante Piense que lo vigilan Hoy cinco cantadores Con buena puntería Con un montón de amigos Dispuestos a ayudar Conduzca con prudencia O se arrepentirá O se arrepentirá O se arrepentirá Oiga señor El peatón Tiene razón Mi preferencia En el motor Y por favor Compréndalo Tiene razón Tiene razón Tiene razón Tiene razón No se arrepentirá Con un montón de amigos Que para algo están hechas Conduzca por la calle Se ve por la derecha Vamos a poner orden En la circulación Y a ser los defensores El pobre peatón Y a ser los defensores El pobre peatón Yo me imagino también que ustedes ya estarán más que enterados De que en Netflix tenemos ya tres de las películas de Parchis Y una más en donde hacen una pequeña participación En específico son las que firmaron en Sudamérica, en Argentina Me imagino que ya las deben de haber visto más de una vez Y si no lo han hecho, bueno pues ustedes no saben lo que se están perdiendo Porque además de que están en una calidad excelente La película de las aventuras de Parchis es la película original La versión original con las voces originales y con todas las escenas incluidas Entonces imagínense nada más lo que se están perdiendo mis niños Yo por lo pronto ya las he visto cualquier cantidad de veces Y las pienso seguir viendo porque me encantan Me encantan y creo que las estamos viendo con una calidad que no las habíamos podido ver Creo que ni siquiera en el cine la verdad Y muy padre, el sonido, todo, wow Y además pues las podemos ver las veces que queramos Las podemos ver las veces que queramos Y mientras más las veamos Tenemos más oportunidad de que Netflix las deje mucho más tiempo Yo pienso, quiero creer que ahora para Navidad A lo mejor nos hacen un bonito regalo navideño Y pues nos ponen las películas que hacen falta Que serían las cuatro guerras que firmaron en España Yo espero que así sea y que todos las podamos disfrutar Porque, bueno, tenemos muchísimas ganas de verlas Hay muchísimos niños que todavía no las han podido ver Porque pues no están muy accesibles que digamos las películas Y pues esta es una muy buena oportunidad además de verlas con la familia De compartirlas con nuestros niños actuales Además de que somos nosotros niños También con nuestros niños Nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros nietos, en fin Y meterlos poco a poco a este gran mundo de colores Recuerdo ahorita que hace unos días me comentaba Mari Gaxiola que su nietecita Hany Pues se divierte mucho viendo las películas Que se está haciendo fan de Tino Obviamente igual que la abuela Y que las disfruta mucho Y pues que bueno porque Pues al final de cuentas los niños siempre son niños Y les van a llamar la atención las cosas de niños Estas películas serán 100% para niños Películas con mensajes muy bonitos Películas blancas totalmente Que es lo que les está haciendo falta ahorita a nuestros niños Así es que pues hay que aprovechar Hay que aprovechar Y un domingo familiar, un sábado familiar Una tarde Ahorita que han estado los días un poquito lluviositos Puedes quedarse en casita A ver las películas de Parchis con toda la familia Disfrutarlas, recordar Contarles nuestras anécdotas a todos ellos Y eso pues es un vínculo familiar muy bonito también ¿Qué les parece la idea? Dios dio nombre a los seres En el principio En el principio En el principio Dios dio nombre a los seres En el principio A fe y al tiempo Él dio un gigante grande y hermoso Alto y peludo, muy poderoso Él dio un gigante grande y hermoso El leyó rugir casi furioso A fe y al tiempo Él dio una fiera de comunal Que comía hierba sin parar Y de tanto darles la leche a la vaca Y de tanto darles 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 la vaca En el principio En el principio En el principio En el principio Dios dio nombre a los seres En el principio A fe y al tiempo Él dio otro animal y eso es lo que importa Con la cara sucia Con la cara sucia y la cola corta ¿Quién será este bicho? Yo no lo recuerdo Ah, este será el cerdo Dios dio nombre a los seres En el principio En el principio Dios dio nombre a los seres En el principio A fe y al tiempo Otro animal que le encontró Con pezcuñas raras y blanco color Con cara de niña Con cara de vieja Ah, será la oveja Dios dio nombre a los seres En el principio En el principio En el principio Dios dio nombre a los seres En el principio A fe y al tiempo Él dio otro animal casi de cristal Que se deslizaba por el herbazal Está apareciendo por detrás de un árbol ¡Suscríbete! 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 El guardabos El guardabos ¡Suscríbete! El guardabos ¡Suscríbete! 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 1906, en un pétate bajo un cifre, a los dos años se hablaba inglés, algo a dos hombres a la edad de tres. Pancho, Pancho López, chiquito pero mató. A los cuatro años sabía montar, la carabina sabía usar, a treinta yardas le había apagar, el ojo dice y ojo y sin apuntar. Pancho, Pancho López, valiente como un león. A los cinco años sabía cantar, tocar guitarra y hasta bailar. Tu papá lo dejaba fumar, se emborrachaba con puro mezcal. Pancho, Pancho López, a la cancha se fue a parar. A los seis años se enamoró, luego a los siete fue y se casó. Lo que tenía que pasar pasó, a los dos años se aparecultó. Pancho, Pancho López, se fue a la revolución. Aquí la historia se terminó, porque a los nueve Pancho murió. Y el consejo de la historia es, no vivas la vida con tanta rapidez. Pancho, Pancho López, si Cristo te lo mató. Pancho, Pancho López, viviste como un ciclón. Pancho López, viviste como un ciclón. Pancho, Pancho López, viviste como un ciclón. Estamos ya casi a un poquito del tiempo. Una nadita ya también de que se ve este segundo concierto. Este segundo gran concierto del Jiratur Pop and Rock En Guadalajara Y bueno, yo me enteré por ahí De un rumorcito No sé si sea verdad, no me consta Pero pues dicen que cuando el río suena es porque agua lleva Entonces ese rumorcito ya lo he escuchado por ahí No me hagan mucho caso, les repito Pero pues no está por demás que vayan juntando su dinero Que vayan ahorrando y engordando el cochinito Porque es posible que Pues en unos meses posteriores al concierto que vamos a vivir en Guadalajara Haya otro par de conciertos Antes de cerrar este año Porque pues es posible que nuestras queridas fichas vayan a comer mole poblano Y una cochinita pibil Y creo que ya con eso les dije todo Al buen entendedor pocas palabras Así es que pues ya saben amigos Hay que ahorrar, hay que juntar su dinerito Por si es sí o es no No lo sé Pero qué tal si es sí Qué tal si es sí Y también quieren ustedes comer mole poblano y cochinita pibil Junto con nuestras queridas fichas Mucho ojo mis niños El que entendió, entendió Chau 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 La 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 la, oh 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 Te doy y me dio tu querer Que tanto y tanto usted y así lo ve Un rayo de sol, oh 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 Te trajo tu amor, oh 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 Un rayo de sol, oh 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 A mi corazón, oh 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 Te doy y me dio tu querer Que tanto y tanto usted y así lo ve Y quiero ser a tu mujer Dentro de ti siempre está Que te construya tu alegría y felicidad Que eres quien, que eres tu dueño Y daré gracias a todos Que eres tu dueño, eres tu dueño de tu amor La 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 la, oh 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 Te doy y me dio tu querer Que tanto y tanto usted y así lo ve Y quiero ser a tu mujer Que tanto y tanto usted y así lo ve Que tanto y tanto usted y así lo ve Que tanto y tanto usted y así lo ve Que tanto y tanto usted y así lo ve La, 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 la La, 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 la la La, 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 la En día de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Plutando el cielo azul Y el ancho mar Pasaditos a bailar, el más joven faltará El mayor se moverá Chuu, chuu, chuu Hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta ahora no se acaba, chiu, 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 el chiquito se va a mover y las plumas a subir, la colita de mover, chiu, 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 la rodilla cobrará, los ratitos sudarán y volarán. El día de fiesta bailan sin parar, vamos a borrar su y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar, bajaditos a bailar, el más joven pasará, el mayor se moverá, chiu, 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 no hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta ahora no se acaba, chiu, 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 el chiquito se va a mover, y las plumas a subir, la colita de mover, chiu, 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 la rodilla cobrará, los ratitos sudarán y volarán. Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita se va a mover, chiu, 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 para un pajarito ser, que se baila, que se baila, que se duerme un alegrar, chiu, 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 el chiquito se mover, y las plumas a subir, la colita de mover, chiu, 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 la rodilla cobrará, los ratitos sudarán y volarán. Pues que les parece a mis niños si comenzamos a celebrar estos cumpleaños de nuestras princesas de colores, y comenzamos con algunos bloquecitos de colores, verde y amarillo. Comenzamos con un bloquecito verde de nuestra querida gemita, que también ya la queremos ver por aquí otra vez, porque en las redes ha estado como muy calladita ella, y esperemos que ya se vaya animando también. Yo me imagino que también ella ya debe estar poniendo manos a la obra, con los ensayos, con los preparativos, porque pues ya estamos a una nadita. Yola también ya ha estado por ahí regresando sus clases de ballet, y sus rutinas de gimnasio, que ya saben que ella es muy disciplinada con todo eso, y pues ahorita ya tiene que ponerle todavía más ganas, porque ya viene esto. No sabemos qué sorpresas nuevas nos vayan a traer en este nuevo concierto, pero pues ellos siguen con el entusiasmo, siguen con el ánimo, y bueno, nosotros qué les digo. Entonces pues vamos a comenzar ahorita con un bloquecito verde, para ir también recordando toda esa música bonita, toda esa vocecita que fue cambiando a lo largo de todos los años. Aleluya, con amor, aleluya, un mundo mejor, Donde puedas encontrar por ti, amigos, paz y comprensión, con nosotros cantarás, aleluya. Aleluya, solo así. Aleluya, podrás ser feliz. Aleluya, campanas de abuelo, la guerra terminará, aleluya. Aleluya, mi canción. Aleluya, solo habla de amor. Desde el fondo de mi corazón, deseo ser aún mejor, con vosotros cantaré, aleluya. Aleluya, aleluya, solo así. Aleluya, podrás ser feliz. Aleluya, campanas de abuelo, la guerra terminará, aleluya. Aleluya, por vivir. Aleluya, poder ser feliz. Aleluya, eso no va a salir, su luz solo cambiará, aleluya. Aleluya, solo así. Aleluya, solo así. Aleluya, podrás ser feliz. Aleluya, campanas de abuelo, la guerra terminará, aleluya. Aleluya, la guerra terminará, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, les puedes, Al final de la esperanza, de que grande la borracha viene el sol. Ojalá, buen arco iris, aparezca de repente, a llenar lo que presente el corazón. Si quieras ser una nube blanca y poder viajar rumbo hacia el mar Tu lugar a cajar son las estrellas y con el viento bailar un par En dos días arcoíris siempre fuiste la esperanza De que tras de la borracha viene el sol Ojalá vuelas oír y aparezcas de repente a llenar lo que presiente el corazón Tener la voz fuerte como el trueno, tener de rayo la claridad Saludarte escrito en el cielo y saludarte con mi cantar En dos días arcoíris siempre fuiste la esperanza De que tras de la borracha viene el sol Ojalá vuelas oír y aparezcas de repente a llenar lo que presiente el corazón Si quieras ser una nube blanca en pareja de una nube gris Chocar con ella y por la lluvia con 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 mi nariz La lluvia con 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 la que querer, nuestro amor en la distancia iba a crecer, ya lo ves, no sé, no sé, si puedo confiar, no sé, no sé, si sabes esperar, no sé, no sé, amor, si tu esta vez podrás entretenerte hasta que vuelva a aparecer, no sé, no sé, si puedo confiar. No sé, no sé, si sabes esperar, no sé, no sé, amor, si tu esta vez podrás entretenerte hasta que vuelva a aparecer, por más que digas que no puede suceder, haz de pensar que te conozco más que bien, que se te van los ojos tras cualquier mujer, no me vas a hacer que has cambiado de repente sin querer, otra vez, no sé, no sé, si puedo confiar, no sé, no sé, si sabes esperar, no sé, no sé, amor, si tu esta vez podrás entretenerte hasta que vuelva a aparecer, no sé, no sé, si puedo confiar, no sé, no sé, si sabes esperar, no sé, no sé, amor, si tu esta vez podrás entretenerte hasta que vuelva a aparecer, no sé, no sé, amor, si tu esta vez podrás entretenerte hasta que vuelva a aparecer. Una ternura escuchar a nuestra querida Gemita, de verdad, esa vocecita tan dulce, tan especial que tuvo siempre y que sigue teniendo porque sigue cantando igual de precioso, es inconfundible y nos sigue encantando. Y que es el de nuestra querida Ficha Amarilla, que también tenemos por aquí un pequeño bloquecito de canciones amarillas, que es un amarillo, un amarillo tierno, un amarillo claro porque son de su etapa de niña también, esas canciones tan bonitas que cantaba ella, que a mí me encantan esas canciones, de mi amigo Galaxio es mi favorita. La semana pasada escuchamos por aquí Baila con el Hula Hop, que si ustedes recuerdan es una canción que también grabó Enrique Llana, sin embargo son dos canciones totalmente diferentes, son dos versiones muy diferentes, se escuchan diferente si las ponen juntas o si las oyen una tras otra, se van a dar cuenta de que nada que ver. Vamos a escuchar ahorita otra canción que también grabó Enrique Llana, pero también si ponen mucha atención se van a dar cuenta de que hay sutiles diferencias entre una y otra, que no es la misma, tenían un timbre de voz muy parecido en ese entonces, pero nada que ver. Van a ver, van a ver ahorita, si ponen atención se van a dar cuenta. Cuando me levantan las gallinitas oigo cantar, y sin hacer ruido a su gallinero me gusta entrar, todas y alborotas y alegres cantan su coco guá, todas menos una que callada siempre está. Cuando era pequeña su mamá se fue, y ella muy solita se quedó, y esta cancioncita no pudo aprender, de tristeza llora en su rincón. Y con las demás, que cuando están, a la gallinita pronto quieren enseñar, y su cancioncita la repite sin empezar, coco, 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 coco guá, y la gallinita poquito a poco empieza a jugar, con sus amiguitas ya muy contentas siempre estarán, y en el gallinero cada mañana se irá a cantar, coco guá, coco guá, coco guá, coco, coco guá. Cuando era pequeña su mamá se fue, y ella muy solita se quedó, y esta cancioncita no pudo aprender, de tristeza llora en su rincón. Y con las demás, que cantando están, a la gallinita pronto quieren enseñar, y su cancioncita le repite sin empezar, coco, 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 coco guá. Cuando era pequeña su mamá se fue, y ella muy solita se quedó, y esta cancioncita no pudo aprender, de tristeza llora en su rincón. Y con las demás, que cantando están, a la gallinita pronto quieren enseñar, y su cancioncita le repite sin empezar, coco, 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 coco guá. Coco guá, coco guá, coco guá, coco guá, coco guá. Coco guá, coco guá, coco guá. Yo tenía diez perritos, uno de ellos no comía Se murió el pobrecitón con la barriga vacía Solo me quedaron nueve y uno se quedó muy pocho Se murió muy delgadito y solo quedaron ocho Otro se escapó de casa y por dormir al relente Atrapó una pulmonía y solo quedaron siete Uno quiso merendarse todos los huesos de un buey Le dio un cólico tan grande que solo quedaron seis Otro presumió de artista y se colocó en el circo Se cayó desde un trapeción y solo quedaron cinco Uno se puso patosón comiendo huesos de pata Enfermo de mala pata y solo quedaron cuatro Otro estornudo tan fuerte se dio contra la pared Y entre el catarro y el golpe me quedé solo con tres Uno se metió en un barco y se fue de polizón Pero el barco fue a Corea y quedé solo con dos La 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 Otro que era muy curiosón se asomó en un pozo oscuro Pero se cayó en el pozo me quedé solo con uno Pero este que quedaba era malo y muy gamberro Me lo atrapó el perrero me quedé sin ningún perro La 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 Ahorita que estaba escuchando esta canción Me acordé de esa escena que pasan en el documental En donde está una Yolanda muy chiquitita Que está con su papá en un estudio de televisión Y que la están presentando apenas Y cuando sale a cantar ella muy pequeñita Pero muy profesional además ya desde pequeñita Muy carismática con esa sonrisa inconfundible Y esa sonrisa que nos conquistó a todos Como desde pequeñita fue demostrando su carácter Y nos fue conquistando Se fue ganando el corazón de todo mundo Bueno que ella también dice que por ahí hubo un club anti Yolanda Por lo que todos sabemos De que todas le teníamos un poquito así como de celos Pero pues al final de cuentas ella Pues ha sido siempre alguien muy querido para nosotros Y especialmente aquí en México Porque bueno pues desde hace ya algunos añitos Ella oficialmente ya es mexicana Así es que pues ya es nuestra niños Es nuestra y así la queremos Y la queremos muchísimo Vuelvo de Disney World señor Vuelvo de Disney World Quiero contar lo que yo vi Quiero volver allí Vengo de Disney World señor Vengo de Disney World Quiero contar lo que sentí Quiero vivir allí Allí Conocí A Donald, Mickey, Minnie y cubando al parchís Allí Conocí A Garza, el cocodrilo y al señor el chit Allí También vi A Peter Pan volando como un colibrí Es algo mágico Hipnótico Magnífico Lunar Allí quisiera poder siempre ir a jugar Vuelvo de Disney World señor Vuelvo de Disney World Quiero contar lo que yo vi Quiero volver allí Vengo de Disney World señor Vengo de Disney World Quiero contar lo que sentí Quiero vivir allí 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 Conocí Conocí A Blanca, Nieves y a los siete enanitos Allí Descubrí A Dios y listo lleno, lleno de rubí Allí También vi A goce a los cerditos y al lobos Pero Es algo mágico Hipnótico Magnífico Lunar Allí quisiera poder siempre ir a jugar Vuelvo de Disney World señor Vuelvo de Disney World señor Vuelvo de Disney World Quiero contar lo que yo vi Quiero volver allí Vengo de Disney World señor Vengo de Disney World Quiero contar lo que sentí Quiero vivir allí Allí Tu verás A un trío de hipopótamos bailando el bal Allí Tu verás Fantásticos castillos de la antigüedad Allí Montarás En un barco fantasma en una tercera Es algo mágico Hipnótico Magnífico Lunar Vuelvo de Disney World señor Vuelvo de Disney World Quiero contar lo que yo vi Quiero volver allí Vengo de Disney World señor Vengo de Disney World Quiero contar lo que sentí Quiero vivir allí Hoy se acaba de inventar Que, 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 que Un baile fenomenal Cual, cual, cual Es muy divertido Es nuestro preferido Es el ritmo loco de partir Solo se puede bailar Si, 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 si Si uno está loco de atar No, no, no Es muy divertido Es nuestro preferido Es el ritmo loco de partir Contamos contigo Tráctate el ombligo Muy mono Muy mono hace quedar Con piernas y codos Mudo, ciego y torno No parece girar Sigue la cabeza La raza se empieza Como un horror a luchar Cuenta las palmas Nadie entiende nada Mejor serás atar Y de pasos ahora Más, 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 más Sin dejar de imaginar Que, que, que Que con esta rumba Que vuelve esta rumba Con el ritmo loco de partir Contamos contigo Tráctate el ombligo Muy mono hace quedar Con piernas y codos Mudo, ciego y torno No parece girar Sigue la cabeza Mirar a las pesetas Como un horror a luchar Cuenta las palmas Nadie entiende nada Mejor serás atar Diles a papá y mamá Papá y mamá Que vengan a practicar Papá, papá Que la discoteca Que hicimos pareja Con el ritmo loco de partir Estamos llegando ya A la recta final De nuestro programa Mis niños Estamos casi A unos minutos de acabar Todavía tenemos por aquí Algunas cancioncitas más Pero quiero recordarles Que dentro de ocho días Tenemos aquí una cita Porque vamos a celebrar Los cumpleaños De nuestras queridas Yolanda y Gema Dentro del programa Vamos a tener Un programa verde y amarillo Ahorita tuvimos Unos ligueramente Con tintes Verde y amarillos Pero el próximo programa Va a estar dedicado Ciento por ciento A las dos Así es que Espero que no se lo pierdan Y espero que las feliciten Acuérdense que ahorita Ya tenemos la oportunidad De felicitar también a Gema A través de su grupo De Facebook Que yo me imagino Que ya todos ubican Y que ya todos siguen Y que ya todos Pertenecen a ese grupo Así es que recuerden Que podemos felicitarla Ahí en esa página Y a Yolanda Bueno pues Podemos felicitarla Tanto en su página De Yolanda Aventura Como en su cuenta De Instagram Y por qué no Dejarle alguna felicitación También en su canal De YouTube De Anda Yolanda Tenemos muchas Muchas opciones Ya para demostrarles Nuestro cariño Y felicitarlas Este día De su cumpleaños Que ya está Muy próximo Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Pachín Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Pachín Llegó el final De la gran aventura Llegó el final De la gran fantasía Que da el recuerdo Que siempre perdura Hora tras hora Y día tras día No es un adiós Para siempre Hasta la vista Es solo por un instante Hasta la vista Volveremos a encontrarnos Mientras tú Mientras tú Mientras tú Mientras tú Quieras que cante Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Pachín Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Pachín Amigos de Pachín Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Pachín Amigos de Pachín Amigos de Pachín Compañeros Hasta la vista Compañeros De esos chico Rebozando Y que tanto Y que tanto Y que tanto Y que tanto Hoy queremos Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Martí Hasta la vista, grandes y chicos Amigos de Martí Hasta la vida, grandes y chicos Amigos de Martí Hasta la vista, grandes y chicos Amigos de Martí Ahora si mis niños, vamonos a descansar, porque nos espera un fin de semana, que yo espero que sea lleno de cosas lindas, que sea lleno de unión familiar, que lo disfruten viendo las películas de Parchís con toda la familia, que estén preparándose ya para todo lo que viene, porque acuérdense que son días muy movidos, son días en los que vamos a tener mucha presencia de nuestras queridas fichas en las redes, y tenemos que estar muy muy pendientes de ellos también, así es que vamos a descansar, a pasar una linda noche, a tener unos sueños hermosísimos de colores, y esa sonrisa que tienen ahorita, esa alegría que les quedó en el corazón, yo quiero que la conserven toda la semana, hasta dentro de ocho días, que volvamos a estar juntos, para poder disfrutar de más música, de más Parchís, de más recuerdos, de más buenos amigos, de buena conversación aquí en el chat, y aprovecho para invitar a todos los que están fuera y que no se han animado todavía, para que se animen a compartir con nosotros sus anécdotas, sus recuerdos, todo lo que ustedes quieran, aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos, recuerden este programa es de ustedes, y es para ustedes, muy buenas noches a todos mis niños, Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más, espero que hayan disfrutado el programa tanto como yo, y recuerden eh, los espero, los espero dentro de ocho días, cuídense mucho mis niños, que tengan una hermosa noche. ¡Gracias! 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 Beso y hasta mañana, cantando alegres nuestra canción. Sueñen tranquilos, palacuada, siguiendo el ritmo del corazón. Muy buenas noches, ya descansa, que el sol mañana, por la mañana, regresará. Muy buenas noches, sin protesta, felices sueños, de remontadas y muchas más. Muy buenas noches, ya descansa, que el sol mañana, por la mañana, regresará. Muy buenas noches, sin protesta.